Aquel que guarda los mandamientos de Dios habita en él. Primera de Juan 3, 17 al 24. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. El pasaje de la Escritura de hoy nos está diciendo Que nos amemos los unos a los otros, de acuerdo a los mandamientos de Dios. El apóstol Juan también dijo, en 1 Juan 3, 14 al 15, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Este pasaje aquí, fue hablado a aquellos que han salido de la muerte, Y han entrado a vida creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu, dado por el Señor. Nos está diciendo que, si ciertamente hemos sido salvados de todos los pecados de este mundo, Entonces debemos amarnos los unos a los otros. Como tal, si hemos pasado de muerte a vida, creyendo en el Evangelio verdadero, Entonces es justo, que nosotros nos amemos los unos a los otros, Y realicemos la obra de Dios. Anteriormente a esto, el apóstol también dijo, en 1 Juan 3, 11, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, Que nos amemos unos a otros. La forma de vida que Jesucristo desea que tengamos, Es que nos amemos los unos a los otros, Y nos reunamos juntos. Hemos recibido este maravilloso amor, Y como resultado, hemos pasado de muerte a vida. Entonces, ¿Cómo debemos vivir ante Jesucristo, el Dios verdadero? No solo debemos hablar de palabra o de lengua, Sino en nuestra fe, en el Evangelio del agua y el Espíritu. Nuestro amor por Dios no puede ser forzado de nosotros, Sino que debe levantarse de la profundidad de nuestro corazón, De nuestra fe en el agua y el Espíritu. Nuestro Señor nos ha transformado fundamentalmente, De tal manera que no podamos evitar el amor de los unos por los otros, Ya que el Señor nos amó tanto, Él nos ha salvado de todos nuestros pecados, Y nos ha bendecido abundantemente. Es por ello que debemos vivir nuestras vidas en agradecimiento por fe, Y es por ello que ahora somos capaces de amarnos unos a otros, En el Evangelio del agua y el Espíritu. Ya que nuestro Señor nos ha lavado de todos nuestros pecados, En este maravilloso Evangelio, Simplemente es imposible que nosotros no nos amemos los unos a los otros. Es, en otras palabras, debido a que el Espíritu Santo reina en nuestros corazones, Por lo que nos amamos unos a otros. La fuerza detrás de esta habilidad, Para que nosotros amemos a Dios y los unos a los otros, Se genera de nuestra fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Ya que el amor del Señor reina en nuestros corazones, Todos nosotros no podemos evitar amar a este Señor y a otras almas. Se debe a que el amor del Señor ya se encuentra reinando en nuestros corazones, Por lo que ahora somos capaces de amarnos los unos a los otros. Nuestro Jesucristo nos dijo a todos y a cada uno de nosotros, Quienes estamos viviendo en la era del Nuevo Testamento, Que nos amáramos unos a otros, Todos y cada uno de nosotros, Ahora es una fuente multiplicadora de fuerza de los unos para los otros. Para tener confianza delante de Dios, Debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por fe. Cuando nuestros corazones tienen confianza delante de Dios, Todo lo que le pedimos a Él en nuestras oraciones es respondido. Esta confianza solo viene cuando tenemos la fe que agrada a Dios. Esto es la fe que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu. Cuando el amor de nuestro Señor viene a morar en sus corazones, Serás guiado a realizar sus justas obras para tener corazones confiados, Y así estarás trayendo gozo al Señor. Cuando el amor de Cristo viene a reinar en nuestros corazones, Sin importar quién somos dirigidos a hacer la voluntad del Señor sin excepción. Esto se debe a que aquellos que han llegado a ser justos, No pueden resistirse a amar a otras almas. Aquel que verdaderamente tiene el amor de Cristo en su corazón, Está destinado a ser atrevido en su corazón, Ya que llegará a realizar sus justas obras. Los ministros del amor de Dios no se manifiestan por la fuerza, Sino que solo se manifiestan por la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Puesto de otra manera, nuestra fe en este Evangelio verdadero, Nos permite realizar esta clase de ministerio, Que viene del amor de Dios, El Evangelio del agua y el Espíritu, Que nuestro Señor nos ha dado, Es la verdad real y poderosa, Que permite a todos los creyentes recibir vida nueva. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios operando en sus corazones, Seguramente son aquellos que verdaderamente, Han recibido el lavamiento de sus pecados, De parte de Dios, Creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Tales personas que poseen el amor de Dios, Por fe vienen de vivir sus vidas, Al colocar su fuerte fe en este Evangelio del agua y el Espíritu. En particular, Son capaces de hacer a un lado el deseo, De los ojos hacia este mundo, Y de otros deseos carnales similares, Como el orgullo de la vida, Ya que su fe, Consideran tales deseos, Como simple basura, Los corazones de estas personas, Ya están repletos, De la verdad, Dada por el Señor, Y con el poder de la salvación, Y por consiguiente, Son más que capaces de amar, A otras almas, Y también pueden liberar, A otros, De todos sus pecados. ¿Qué ocurrirá, Si todos ustedes, No hiciesen a un lado, Lo deseo de la carne, Aún después de nacer de nuevo, Al creer en el Evangelio, Del agua y el Espíritu? Si no hacemos a un lado, El deseo de nuestros ojos, Y de la carne, Y el orgullo de la vida, Y si solamente vivimos vidas cómodas, Y egoístas en este mundo, Entonces, No podremos vivir, Como discípulos de Jesucristo, Una vez que llegamos a amar, A este mundo, No podemos guardar los mandamientos, Que Dios nos ha dado, Para amarnos, Unos a otros, Si nosotros ciertamente, Hemos sido salvados, De todos nuestros pecados, Al creer en el verdadero amor, De la salvación, Que el Señor nos ha dado, Entonces, Podremos guiar, A otros, Al camino, Que les permite también ser, Lavados de sus pecados, En Jesucristo, E entregarse, A sí mismo, A la obra de amor, De Dios, Es la única forma, En que el amor de Cristo, Puede siempre reinar, En nuestro corazón, Y de que puedas ser lleno, Con la totalidad, Del Espíritu, Este es el mismísimo secreto, Que te permite vivir, Tu vida, Con la llanura del Espíritu, Creyendo en el Evangelio, Del agua y el Espíritu, Para que nosotros los cristianos, Vivamos en la totalidad, Del Espíritu, Por encima de todo, Primeramente, Debemos creer, En el Evangelio verdadero, Y luego entregarnos, Nosotros mismos, A la vida, De luz que derrama, El esplendor de Dios, Sobre las tinieblas, De este mundo, ¿Deseas vivir una vida cristiana, Invencible? Si es así, Entonces, Ten aún, Más fe, En el amor de nuestro Señor, Entonces, Vivirás la clase de vida, Que está llena, De la totalidad, Del Espíritu, Y que ama a los demás, Todo, En el Evangelio del agua, Y el Espíritu, Es imposible para ti, Ser lleno, Del Espíritu Santo, A menos, Que te tomes de la palabra, Del Evangelio del agua, Y el Espíritu, Por tu fe, El apóstol Pablo, También dijo, Examinarlo, Todo, Retenelo bueno, Primera de Tesalonicense 521, El apóstol Juan dijo, Pues si nuestro corazón nos reprende, Mayor que nuestro corazón es Dios, Y él sabe, Todas las cosas, Amados, Si nuestro corazón, No nos reprende, Confianza tenemos en Dios, Y en cualquiera, Cosa que pidiéramos, La recibiremos de él, Porque guardamos sus mandamientos, Y hacemos, Las cosas que son, Agradables, Delante de él, Primera de Juan, 320 al 22, Mis queridos compañeros santos, Este pasaje de la escritura, Nos asegura, Que si nuestros corazones, No tienen nada, Que nos condene, Ante Dios, Entonces, Tenemos confianza, En Dios, Y lo que pidamos, Todas nuestras oraciones, Serán contestadas, Esto se debe, A que, Guardamos, Y hacemos las cosas, Que son agradables, A sus ojos, ¿Cuál es la clase de vida, Que no tienen nada, De que ser condenado, Ante Dios? Se debe a nuestro deseo, Por este mundo, Por lo que tú y yo, Nos alejamos de nuestro Señor, Nuestros actos también, Pueden ser, Insuficientes, Pero no es problema, Tener tales insuficiencias, Ya que todos los seres humanos, Somos insuficientes, En las obras, Sin embargo, Si tenemos deseos mundanos, Y carnales, Esto ocasiona, Un gran problema, A nuestra vida espiritual, Dios nos amó tanto, Que él dio, A su hijo unigénito, Como propiciación, Nuestra, Él solamente desea, Que le amemos, Él odia, Que amemos más, A este mundo, Y las cosas que hay, En él, Que a él, Él define nuestro amor, Por este mundo, Como adulterio espiritual, Que eventualmente, Nos guía, A la muerte espiritual, Por lo tanto, Debemos asegurarnos, Que nuestros corazones, No tengan nada, De que condenarnos, Ante Dios, Cuando sucumbimos, A nuestros deseos, De la carne, No podemos seguir, La voluntad del Señor, En vez de eso, Si hacemos a un lado, Tales deseos, Y guardamos sus mandamientos, Dios, Nos llenará, Respondiéndonos, En cualquier cosa, Que le pidamos, A él, De esta manera, Podemos seguir, La voluntad de Jesucristo, Nuestro Dios, Para hacer eso, Debemos examinar, Nuestros corazones, Ante Dios, Y creyendo, En el Evangelio, Del agua y el Espíritu, Debemos asegurarnos, Que no haya nada, Que nos condene, Si existe algo, En tu corazón, Algo que debe de ser, Condenado, Entonces, Es tu deseo, Por este mundo, Pero debes mantenerte, Firmemente, Sobre tu fe, En la palabra, Del Evangelio, Del agua y el Espíritu, Nuestro Señor, Nos dijo, Más busca, Primeramente, El reino de Dios, Y su justicia, Mateo 6, 33, Si queremos vivir, Para la justicia de Dios, Siempre debemos rumiar, Sobre el Evangelio, Del agua y el Espíritu, Si sientes, Que es difícil, Vivir para la justicia de Dios, Aun cuando lo deseas, Una vez más, Debes meditar, Acerca de tu fe, En este poderoso Evangelio, Entonces, Recibirás, Nueva fuerza espiritual, Para que nosotros, Recibamos, El poder de la fe de Dios, Primeramente, Debemos quitar, Nuestro deseo de la carne, La Biblia nos dice, Que solamente después, De que hagamos esto, Seremos capaces, De hacer otras cosas, Que agradan a Dios, Nuestro Señor, Que primeramente, Buscaremos su voluntad, Debemos creer, Que entonces Dios, Se agradará, Nuestro propósito, Es esparcir el Evangelio, Del agua y el Espíritu, Por todo el mundo, Y vivir, Para este trabajo, Cuando ponemos nuestra fe, En el Evangelio, Del agua y el Espíritu, Y seguimos, Al Señor, Él suplirá, Todas nuestras necesidades, Y nos ayudará, En todas las cosas, Primera de Juan, 321 al 22, Dice, Amados, Si nuestro corazón, No nos reprende, Confianza tenemos en Dios, Y cualquiera, Cosa, Que, Pidiéramos, La recibiremos de Él, Porque guardamos, Sus mandamientos, Y hacemos las cosas, Que son agradables, Delante de Él, Que nos libera, De la condenación, De nuestro corazón, Es el hacer, A un lado, Nuestro deseo de la carne, Para servir, A la verdad, Del Evangelio, Del agua y el Espíritu, Si tú y yo, Realmente hacemos a un lado, Nuestro deseo de la carne, Entonces todos podemos vivir, Nuestras vidas, En la totalidad, Del Espíritu, Pero si fallamos en esto, No podemos vivir, La plenitud del Espíritu, Algunas veces, Aún, Los cristianos, Son incapaces, De recibir, Las bendiciones de la tierra, Ni las respuestas, A sus oraciones, A pesar del hecho, De que, Han recibido, La remisión del pecado, La razón de esto, Es que, Están siguiendo, Los deseos de su carne, Los cristianos, Que van tras, Sus propios deseos, De la carne, Terminan desobedeciendo, A Dios, Y llegan a ser, Incapaces, De hacer, Sus justas obras, Ni sus deseos carnales, Son satisfechos, Por esta razón, Y al final, Sus vidas, Se quedan, Sin las bendiciones de Dios, En ambos, Cuerpo, Y espíritu, Todos debemos, Hacer a un lado, Tales deseos, Aún a partir de ahora, Si perseguimos, Nuestro deseo de la carne, Eventualmente, Caeremos en la clase de fe, Que está, Orientada, Solamente, Hacia las bendiciones materiales, Por lo tanto, Debemos hacer, A un lado, Nuestro deseo de la carne, Si no podríamos caer, En tal fe, Mentirosa, Lo que está en juego aquí, No es si nuestra fe, Es grande, O pequeña, Ante Dios, Sino cuán íntegros, Son nuestros corazones, Ante Dios, Arroja, De ti, Tus deseos carnales, Y obtén fe, En la verdad de su amor, Con la verdad del Evangelio, Del agua y el Espíritu, Nuestro Señor, Ha borrado nuestros pecados, De una vez por todas, Nos salvó, De todos nuestros pecados, Y nos convirtió, En los hijos propios de Dios, Por lo tanto, No tenemos miedo, En nuestros corazones, Aquellos que verdaderamente creen, En el Evangelio del agua y el Espíritu, Ciertamente tienen confianza, En sus corazones, Algunas veces, Sepultados, En nuestros atareados trabajos, Perdemos de vista, El amor del Señor, Pero debemos recordar, Este amor, Fuimos pecadores, Pero nuestro Señor, Nos ha amado tanto, Con la verdad, Del Evangelio del agua y el Espíritu, Que hemos llegado a ser, El pueblo de Dios, Aunque hemos caído, En el fango de la destrucción, Debido, A nuestros pecados, Aún así, Nuestro Señor, Nos ha salvado, De todos nuestros pecados, Y de nuestra destrucción, Cuando éramos, Sus enemigos, Dios nos amó tanto, Que nos convirtió, En sus propios hijos, Y el dio, El lavado del pecado, Y la vida eterna, A todos nosotros, Los que creemos, En el Evangelio del agua y el Espíritu, Y el, Nos ha confiado, En las obras de Dios, Y nos ha capacitado, Para realizarlas también, El, Nos ha permitido recibir, La recompensa del cielo, ¿Cuánta gratitud debe haber, Por todo esto? Estamos agradecidos, Con Dios, Más allá de cualquier palabra, Existen ocasiones, En las que caemos, En nuestros deseos carnales, Egoístas, Y terminamos, Olvidándonos, Del amor, De Cristo, En nuestras vidas, Hay ocasiones, En que caemos, En tales condiciones, Cuando nos irritamos, Y nos frustramos, No encontramos gozo, En nuestras vidas, Y nuestros corazones, Son oscurecidos, Pero podemos recuperar, Nuestra fe, Y permanecer firmes, Nuevamente, Sobre la verdad, Del evangelio, De inmediato, Siempre que nos recordemos, A nosotros mismos, Como, Nos ha salvado, El Señor, Con la verdad, De su amor, A pesar de esto, Conociendo, Y creyendo, Que el amor, De nuestro Señor, Fue derramado, En nuestro corazón, Aún damos gracias, A él, Yo creo, Que se origina, En un milagro, Que ciertamente, Podamos sentir, El amor de Dios, En nuestro corazón, Conocerlo, Y creerlo, Aún más, Cuando se llega, Al hecho, Que hemos llegado, A vivir para otros, No puedo agradecer, A Dios, Lo suficiente, Todos somos egoístas, Y sin embargo, Hemos llegado, A vivir, Por amor, A otras almas, Solo me maravillo, Ante el poder de Dios, Que ha hecho esto posible, Los seres humanos, Inherentemente, Somos egoístas, Y sin embargo, Ahora, Somos capaces, De vivir vidas bendecidas, Todas estas cosas, Creo yo, No son otra cosa, Que el amor de Dios, Sin embargo, Si nosotros los justos, No hacemos a un lado, Nuestros deseos mundanos, Entonces, Terminaremos siendo incapaces, De seguir al Señor, Y nuestras vidas, Se convertirán, En tragedia, El deseo mundano, No se quita de inmediato, Como si el hacer esto, Significara, Que no tuviésemos, Más deseos, Que quitar, Es por ello, Que el apóstol Pablo dijo, Os aseguro hermanos, Por la gloria, Que de vosotros tengo, En nuestro Señor Jesucristo, Que cada día muero, Primera de Corintios 15, 31, ¿Qué quiso decir, Cuando dijo, Que él moría, Cada día? Él quiso decir, Que debido a que creía en Jesucristo, Los deseos de su carne murieron, Hacer a un lado, Los deseos mundanos, Que se encuentran en nuestro corazón, Una vez, No significa que todo terminó, Sino que debemos continuar haciéndolos, A un lado, La verdadera remisión, Desde luego, Se alcanza de una sola vez, Pero, ¿Acaso esto quiere decir, Que una vez que creemos, En el Evangelio del agua y el Espíritu, Es el fin de todo? Cuando creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu, Es solo entonces, Que nuestra fe comienza, No es el fin de todo, ¿Realmente podemos vivir como cristianos fieles, Si no hacemos a un lado, Nuestros deseos mundanos de la carne? Los cristianos deben, Deshacerse de sus deseos carnales, Cada día, De sus vidas, En vez de eso, ¿Cómo podemos hacer, A un lado, Tales deseos de la carne, Y vivir vidas fieles ante Dios? ¿Podemos vivir vidas así, Rumeando y meditando, Acerca del amor del Señor, Y practicando la justicia de Dios, Primero que nada, Tenemos que disponer, En integridad, Nuestro corazón ante Dios, Cuando nuestros corazones desean, Fervientemente servir a la justicia de Dios, Entonces, Nos volvemos atrevidos, Y pedimos cualquier cosa, Que necesitemos, Para servir al Evangelio, Orando a Dios, Que nos dé cualquier cosa, Que necesitemos, Por ejemplo, Firmeza de fe, Necesitamos materiales, Colaboradores, O dones, Podemos vivir vidas bendecidas, Ya que ciertamente, Él, Nos responderá, Primera de Juan 3, 23 dice, Y este es su mandamiento, Que creamos en el nombre, De su Hijo Jesucristo, Y nos amemos, Unos a otros, Como nos, Lo ha mandado, ¿Cuál es este mandamiento? Es creer en el nombre, De su Hijo Jesucristo, Y amarnos, Unos a otros, Jesús es el salvador, De todos nosotros, Para que, Nosotros creamos, En nuestro salvador, Jesucristo, Y nos amemos, Unos a otros, Nada más, Que esto, Es el vivir, De acuerdo, Al mandamiento, Que Dios, Nos ha dado, La Biblia nos dice, Que aquellos, Que aman a Dios, A sus hermanos, Y hermanas, En la fe, Y a otras almas, Viven en el Señor, Pero aquellos, Que no aman a Dios, No viven en el Señor, Se debe, A que nuestro Señor, Es el Dios del amor, Por lo que, Él nos ha amado, Y nos ha dado, Nueva vida, Y la remisión, De nuestros pecados, De acuerdo al mandamiento, Que Él, Nos ha dado, Y guiados, Por su amor, Hemos llegado a ser, Siervos, Del amor, El apóstol Juan, Nos amonesta, A amarnos, Unos a otros, Entre nosotros, Como santos, Y siervos de Dios, Debemos, Amarnos, Unos a otros, Con el corazón, Cuando el mismo Señor, Nos ama, Y nos aprecia tanto, Como no amarnos, Unos a otros, Cuando el Señor, Ama a nuestros hermanos, Y hermanas, Y a los siervos de Dios, Como no amarnos, También unos a otros, Esta es la vida, Cristiana, Íntegra, De la cual, Habló el apóstol Juan, También Él, Nos dijo, Que tú y yo, También debemos vivir, En la plenitud, Del espíritu, Mientras que, Hemos sido, Salvados, De nuestros pecados, Esto, No significa, Que repentinamente, Ya hemos dejado, De perseguir, Nuestros deseos, De la carne, Dado esto, Tenemos más razones, Para suavizar, Nuestro corazón, Poniendo, Aún mayor fe, En la verdad, Del evangelio, Del agua, Y el espíritu, Nuestro Señor, Nuestro Señor, Nos dijo, Amados, Los unos a los otros, Esperanza, El amor de Dios, A toda la gente, Es por nuestra fe, En el evangelio del agua y el espíritu, Por lo que debemos hacer, Esta obra, Esparzan el amor de Dios, A toda la gente, Es por nuestra fe, En el evangelio del agua y el espíritu, Por lo que podemos hacer, Esta obra, Aquellos de nosotros, Que creemos y vivimos, Para el evangelio del agua y el espíritu, Podemos vivir, Felizmente, Pero aquellos que no creen, En este evangelio, No pueden vivir, En la plenitud del espíritu, Mis queridos compañeros cristianos, Yo espero, Que todos ustedes, Se den cuenta, Que clase de vida, Que es, La verdadera vida, Cristiana, Y llegan a un lado, Sus deseos carnales, Para vivir, Para nuestro Señor, Al creer, En el amor, La salvación, El poder de las bendiciones, Que Dios, Ya nos ha dado, Todos podemos darle, Gloria a él, Mis compañeros creyentes, Debes darte cuenta, Que los apóstoles de Dios, Predicaron el evangelio, Del agua y el espíritu, Sin descanso, En la actualidad, Los siervos de Dios, También, Están predicando, El mismo evangelio, Incansablemente, Toda la palabra de Dios, Se está manifestando, A nosotros, En la verdad del evangelio, Del agua y el espíritu, ¿Por qué? Porque la palabra, De este evangelio, Del agua y el espíritu, Ha traído, El amor de Dios, Y a nosotros, Vida nueva, Debido, A que el evangelio, Del agua y el espíritu, Es la línea de la vida, Para todos nosotros, Debemos creer, Tal cual, Y predicar, Tal cual, Sin cesar, Ahora, Ahora tú y yo, Nos damos cuenta, ¿Con qué clase de fe, Debemos vivir, Nuestras vidas, Ante Dios, Debemos amar a Dios, Y a otras almas, Debemos hacer, A un lado, Nuestro deseo, De la carne, Debemos tener fe, En el verdadero evangelio, De la salvación, Y debemos vivir, Nuestras vidas, Para el Señor, Solo, Entonces, Podremos, Guardar, Esta fe, Nuestra, En el evangelio, Del agua y el espíritu, Y continuar, Con nuestras vidas, Hasta el día, En que regrese, Nuestro Señor, Y solo entonces, Podremos saborear, Y disfrutar, El poder, Y las bendiciones, Dadas por Cristo, Aún con mayor abundancia, En nuestras vidas, Así como también, Enriquecer, Los espíritus, De otras personas, Con la verdad, De la salvación, En mi sincera oración, Y mi esperanza, Que todos ustedes, Cheguen, A tener esta fe verdadera, En el evangelio, Del agua, Y el espíritu, Si tú y yo, Verdaderamente, Nos hemos dado cuenta, De esta verdad, Y ya hemos recibido, La remisión, De nuestros pecados, Entonces, Sabremos, Cuán abundante, Y feliz, Es la vida, Que se vive, Por fe, En Cristo, Acaso, No es felicidad, El vivir, Para la salvación, De otras almas, Y para la gloria, De Dios, Entre tanta felicidad, Otro gozo, Verdadero, Es tener comunión, Unos con otros, Ciertamente, Debemos continuar, Sosteniendo nuestras vidas, De verdadera felicidad, Colocando nuestra fe, En el evangelio, Del agua y el espíritu, Yo creo, Que si continuamos, Siguiendo al señor, Y vivimos para él, Hasta el día, Del regreso del señor, Todos prosperaremos, En ambos, Cuerpo y en espíritu, Tengo toda la confianza, Que somos, Los más felices, De entre todos, Gracias al amor, De la verdad, Que Dios nos ha dado, Aleluya, ¡Gracias!